Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo más información de los pagos mensuales que empiezan julio 15, donde posiblemente ustedes van a poder recibir hasta $1,800 dólares por hijo. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, so aquí les tengo el artículo que les quería presentar y antes de empezar, por favor, si gustan, a cualquier momento, pónganle pausa al video para si gustan leer también esto aquí otra vez. Como siempre, es muy importante leer las cosas que son importantes más de una vez. Ahora, aproximadamente 36 millones de familias estadounidenses comenzarán a recibir cheques mensuales del IRS el 15 de julio, que ya casi faltan más o menos tres semanas, como parte del crédito tributario por hijos ampliado. Las familias elegibles recibirán hasta $1,800 dólares en efectivo hasta diciembre. Entonces, los pagos empiezan de julio 15 y se acaban diciembre 15. Sin embargo, el crédito fiscal tiene una complicación que puede llevar a algunas familias a optar por no participar. El crédito tributario por hijos mejorado, o CTC, fue promulgado por el presidente Joe Biden como parte del plan de rescate estadounidense. El esfuerzo amplía el beneficio de un crédito de $2,000 dólares que se toma anualmente cuando presenta sus impuestos, hasta $3,600 dólares por niño. Entonces, parte de este plan, lo más importante esencialmente es que ya obviamente hay más dinero disponible por hijo, que subió de $2,000 dólares a $3,600, con la mitad de la cantidad dividida en seis pagos que se pagarán en efectivo mensualmente de julio a diciembre y el resto reclamado en su declaración de impuestos de 2020-21. Y no más para aclarar algo antes de continuar, es que este dinero no viene siendo dinero extra y más aparte del dinero que se supone que usted recibiría para el próximo año cuando haga sus impuestos. Este dinero que se está hablando aquí viene siendo un adelanto de lo que va a recibir el próximo año. Y por eso, cuando menciona en el artículo, va a mencionar que en total va a recibir $3,600, pero en efectivo, como acaba de mencionar aquí, va a recibir $1,800 hasta diciembre. Eso ya viene siendo pagos mensuales, como les he explicado, de julio 15 a diciembre 15, que vienen siendo seis meses. Y ahí está calculando si usted va a recibir un pago de $300 dólares por seis meses, $1,800, y ya cuando haga sus impuestos para el próximo año, va a recibir el resto del dinero, que vienen siendo otros $1,800. Y todo eso depende de cuánto dinero va a recibir, por cuál, este, depende tenga, o cuál niño tenga, y su edad. Entonces, ahorita nos vamos a quizás meter uno más, este, a ese tema, y vamos a dar más información de todo esto. Y no más para continuar, este, la administración de Biden ha propuesto extender los pagos mensuales por cinco años más. Ahora dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a CBS This Morning. Entonces, esencialmente, quieren extender este, esta forma de hacer los pagos mensuales a la gente por los próximos cinco años. Y ya de ahí depende si les gusta a ustedes o no. Y como les he mencionado, es no más un adelanto. Este, obviamente, hay más dinero incluido, pero ahí ya usted puede decir si es una buena idea que reciban el dinero más adelantado, o recibir todo el dinero de un tiro el año que haga sus impuestos. Ahora, una de las preguntas más importantes es, ¿quién califica para pagos en efectivo? Bajo el plan de rescate estadounidense, el CTC, se amplió a $3,600 dólares por cada niño menor de seis años y $3,000 dólares por cada niño de seis a diecisiete años. Anteriormente, el crédito había excluido a los niños que habían cumplido diecisiete años y estaba limitado a $2,000 dólares por niño. Y no más para explicar, los $3,600 vienen siendo en pagos de $300 dólares por mes, por seis meses. Y ya después, obviamente, les darían el resto, la otra mitad, cuando hagas sus impuestos. Este número de $3,000 dólares viene siendo de $250 dólares pagos mensuales entre julio a diciembre y también va a ser lo mismo que cuando hagas sus impuestos del próximo año, este va a recibir lo que sobra, que van a ser otros $1,500 dólares. Ahora, otro requisito para calificar es que además de tener hijos de diecisiete años o menos al 31 de diciembre del 2021, las familias solo calificarán para el crédito ampliado si están por debajo de ciertos umbrales de ingresos. Si usted es soltero y gana $75,000 dólares o menos, esto viene siendo para contribuyentes solteros, calificas. Si ganas $112,500 dólares o menos para jefes de hogar, calificas. O si ganas $150,000 dólares o menos para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y viudos y viudos calificados. ¿Qué pasa si tengo hijos pero mis ingresos están por encima de eso? Y aquí nos va a explicar qué pasa si usted califica de esta manera, que gana más dinero pero si tiene hijos, obviamente. Las familias aún pueden recibir parte del crédito fiscal mejorado si ganan por encima de esos umbrales hasta cierto punto. Las familias recibirán $50 dólares menos por cada $1,000 dólares por encima de un umbral de ingresos. Hasta que los pagos mejorados se eliminen gradualmente para las personas que ganan aproximadamente $20,000 dólares más que esos umbrales salariales. En otras palabras, los contribuyentes solteros que ganan hasta $95,000 dólares y las parejas casadas con ingresos combinados de hasta $170,000 dólares recibirán pagos más pequeños. Pero por encima de eso serían eliminados por completo del crédito tributario por hijos mejorado. Ahora, sin embargo, las familias que ganan por encima de esos límites de eliminación pueden calificar para el crédito tributario por hijos regular. El CTC regular de $2,000 dólares que se toma anualmente en su declaración de impuestos está disponible para padres solteros que ganan hasta $200,000 dólares y parejas casadas que ganan hasta $400,000 dólares. Las familias de ingresos más altos que ganan por encima de esos umbrales de ingresos no califican ni para el CTC regular ni para el CTC mejorado. Y otra cosa muy importante obviamente es entender cuánto dinero van a recibir. Y como les he explicado, si tiene hijos de menos de 6 años van a recibir $300 dólares por mes de julio 15 a diciembre 15 y si tiene hijos entre las edades de 6 y 17 va a recibir $250 dólares por mes. Eso significa que una familia calificada con dos padres que presentan una declaración de impuestos conjunta y tengan dos hijos menores de 6 años recibirán $600 dólares en pagos mensuales. Y eso es porque en este ejemplo tienen dos hijos menores de 6 años, por eso son $300 dólares por hijo mensuales durante 6 meses, comenzando el 15 de julio y terminando el 15 de diciembre. Durante el transcurso del periodo recibirán $3,600 dólares en efectivo del IRS para sus dos hijos. Ahora otra pregunta muy importante es qué debo hacer para obtener el dinero. ¿Cómo pueden inscribirse o qué deben hacer para recibir este dinero? Normalmente nada, dijo esta persona. No tienen que hacer nada de si su situación era la misma que su declaración de impuestos del 2020. Si su dirección es la misma, su cuenta bancaria es la misma, la misma cantidad de dependientes, dijo esta persona. El IRS ya envió cartas a 36 millones de familias que son elegibles según la declaración federal de impuestos sobre la renta del 2019 o 2020. O si se proporcionaron información utilizando la herramienta para no declarantes en el sitio web del IRS el año pasado para registrarse para un estímulo pago y calificado en base a esos datos. El IRS dijo que pronto enviará una segunda carta que calculará el pago mensual de las familias elegibles que comenzarán a llegar a millones de cuentas bancarias el 15 de julio. Como también yo les he explicado en otros videos, les había mencionado que cartas, ustedes van a recibir, la gente que califica va a recibir cartas por correo donde en esa primera carta esencialmente les va a decir calificas, calificas, calificas para estos pagos mensuales. Y ya les va a llegar otra segunda carta que yo espero que va a llegar en las próximas dos semanas, semana a dos semanas, donde ya les va a decir números actuales. Entonces, por decir, si tienen dos hijos de 4 y 5 años, les va a decir esa segunda carta a usted, se llama así, va a calificar para 600 dólares mensuales porque 300 dólares van a ser por cada hijo. Entonces, por favor, chequen su correo bien y no tire ningún papel a la basura. Y regularmente de lo que he visto en esta información que viene como cheques de estímulo o otras cosas federales, parece que siempre llega en un sobre blanco. Entonces, por favor, fíjense bien para que no lo tiren a la basura. Ahora, nomás es para contestar una de las últimas preguntas que puede tener la gente es que si van a reducir los pagos de CTC, que estamos hablando de todo este dinero de 300 o 250 dólares mensuales, que si van a reducir estos pagos por impuestos atrasados federales. Entonces, hay que decir que debo mil dólares de impuestos del año pasado. Si me mandan este dinero, si me lo van a, no me lo van a mandar el dinero porque debo dinero. Dijo el IRS que no. Entonces, no se deben que preocupar que si deben dinero al federal de sus impuestos, no les van a quitar su dinero. Lo van a recibir, pero ya ahí ojalá ustedes paguen sus impuestos o hagan lo que tengan que hacer para ayudar a su familia. Este, pero sí, aquí dice que el IRS no reducirá sus pagos mensuales para cubrir los impuestos federales que aún deba. Sin embargo, el IRS advirtió que si obtiene un reembolso cuando presente sus impuestos de 2021, cualquier monto restante del CTC que esté incluido en el reembolso podría usarse para compensar las deudas tributarias. Y obviamente va a haber más información que va a seguir saliendo en los próximos días mientras nos acerquemos a la fecha de julio 15. Y como les he explicado, ya hay cartas que mucha gente ya ha recibido y sé que mucha gente me ha dejado comentarios que ya han recibido esa carta. Entonces, por favor, chequen su correo bien porque les va a llegar otra segunda carta donde les va a decir para cuánto dinero califican. Si por si acaso se equivocan en esa carta y ustedes saben que califican para más dinero, seguramente va a haber algo que puedan hacer. Y ojalá en los próximos días, y sí, es cierto que sí va a seguir saliendo más información y que se las voy a presentar por si acaso llegamos a ese punto donde parece que no les va a llegar el dinero que usted se merece. Antes de acabar el video, les quería decir muchas gracias a todos ustedes. Obviamente, si vieron, ya regalé la taza en el último video que hice esencialmente donde me fui en vivo, etc. Y muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.